Descubre cómo es el aeropuerto de Medellín. El aeropuerto de Medellín se llama José María Córdoba y es el segundo aeropuerto más importante de Colombia. Un dato curioso es que los pilotos dicen que no es una pista muy fácil de aterrizar porque se encuentra ubicado en un valle rodeado de montañas. A pesar de eso, tiene una de las pistas más grandes de toda Latinoamérica, cuyo tamaño aproximado es de 3.500 metros. Otra cosa que seguramente no sabías es que este aeropuerto es muy famoso a nivel internacional porque se han filmado muchas películas y series aquí. Algo que me encanta de este aeropuerto es que tiene muchos restaurantes y lugares para comer. Me gustaría que tuviera muchos más, pero cumple con lo necesario. De hecho, si no eres de Colombia y quieres tomarte el mejor café del mundo, aquí también encontrarás cafeterías para que no te vayas sin probarlo. Te recomiendo Juan Valdés. Como punto negativo de decirte que le faltan sillas, vi mucha gente sentada en el piso. Pero como punto positivo, debo decirte que los paisas te van a atender como un rey porque tiene una de las mejores atenciones de la región. ¿Crees que me faltó decir algo acerca de este aeropuerto? Déjalo aquí en los comentarios. Y si te gustó este video, guárdalo y compártelo con tus amigos.